¡Agua bella! ¡Agua bella! Solo quiero que respondas firmemente Si es verdad que tú me quieres, eres tan sencillo o no Olvidemos lo pasado, lo que recorre Que si hay tantas cosas malas, no buena, ¿quién quedará? Y aprendamos a querernos como todos Como Dios quiere el mundo, el mundo quiere a Dios Si me dices sí, si me dices sí Lo grito del cielo, cariñito para mí Si me dices no, si me dices no Lo siento en el alma, pero yo me quiero a ti Mi amor, solo quiero que me respondas Sí He venido a decirte dos palabras Dos palabras, quiero hablarte con la mano y el corazón Y te pido que perdones mi franqueza Porque cuando hay sentimiento, no hay juego en el amor Solo quiero que me respondas firmemente Si es verdad que tú me quieres, eres tan sencillo o no Olvidemos lo pasado, lo que recorre Y aprendamos a querernos como todos Como Dios quiere el mundo, el mundo quiere a Dios Si me dices sí, si me dices sí Lo grito del cielo, cariñito para mí Si me dices no, si me dices no Lo siento en el alma, pero yo me quiero a ti Lo siento en el alma, pero yo me quiero a ti Lo siento en el alma, pero yo me quiero a ti ¡Gracias!